El poeta originario de Córdoba, Veracruz, murió a los 89 años de edad en la Ciudad de México. Autoridades culturales y de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaron que sus restos serán llevados en el Palacio de Bellas Artes, donde se realizará un homenaje nacional. Premio Nacional de Ciencias, Letras y Artes en 1974, Rubén Bonifaz Nuño fue fundador y director del Instituto de Investigaciones Filológicas y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. El humanista mexicano nacido el 12 de noviembre de 1923 fue distinguido a lo largo de su vida con merecidos reconocimientos, como el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde y el Premio Nacional de Literatura y Lingüística, entre muchos otros. Para los que fueron invitados una vez, aquellos que se pusieron el menos gastado de sus dos trajes y fueron puntuales, y en una puerta, ya mucho después de entrados todos, supieron que no se cumpliría la cita y volvieron despreciándose. Para los que miran desde afuera, de noche, las casas iluminadas, y a veces quisieran estar adentro, compartir con alguien mesa y cobijas, o vivir con hijos dichosos. Y luego comprenden que es necesario hacer otras cosas, y que vale mucho más sufrir que ser vencido. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.